¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no morir Puede estar cansado Puede estar encadenado O quizás esté dormido A la sombra de un olvido Amor, amor Que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento Tan regalo como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor Si me escuchas Si me puedes ver No me cierres tu guarida Quiero un poco de mi vida Pero un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Puede que no vuelva Nunca más pisar Nunca más pisar Tan profundo como el viento Tan profundo como el viento Tan regalo como el tiempo Tan tierno como el viento Amor, amor Si me escuchas y me puedes oír No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, amor Que te pinta seco el viento Tan profundo como el viento Tan legado como el tiempo Tan tierito como el sol Amor, amor Si me escuchas y me puedes oír No me cierres tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser